La Universidad de Córdoba ha concedido el Premio de Cooperación y Educación para el Desarrollo José Ignacio Benavides 2019 al investigador Guillermo Palacio Rodríguez. Con este galardón, la UCO ha reconocido la trayectoria profesional en materia de cooperación y educación para el desarrollo de este investigador cordobés, que pertenece al Grupo de Investigación, Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales de la UCO. Lo que queremos poner en valor es la figura, tanto humana como profesional, de nuestro compañero José Ignacio Benavides, que dedicó toda su vida a la cooperación y a la solidaridad. Concretamente, en el ámbito en el que yo no lo conocí, fue una entrega absoluta a un proyecto de cooperación internacional con los campos saharaui, el campamento saharaui en Tinduf. En los últimos 15 años, Palacio se ha coordinado proyectos de cooperación para el desarrollo en países como Marruecos, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola o Líbano. Además, ha trabajado con organismos internacionales, administraciones, asociaciones y empresas. Todo un trabajo de cooperación que ha sido reconocido por la UCO, que busca ser referente en la generación de un conocimiento comprometido con unos valores y un desarrollo social justo y equitativo.